Hola amigos, el día de hoy vamos a presentarles la nueva solución de repetición de Motorola, la repetidora SLR-MID. Esta repetidora tiene muchas características especiales diferentes a lo que teníamos ya en el mercado. Es una solución que está diseñada para trabajar en ambientes de cobertura mínima, en ambientes interiores y exteriores. Tiene una certificación IP65 que nos va a permitir instalarla en ambientes exteriores expuesta a la humedad y al agua. Gracias a su protección vamos a tener una total garantía de su funcionamiento. Algo muy interesante que tenemos en este equipo son la serie de accesorios que tenemos disponibles. Tenemos accesorios disponibles como fuentes para exteriores y fuentes para interiores. Esta por ejemplo es una de las fuentes para exteriores que también tiene certificación contra polvo y agua, lo que nos permite ese tipo de instalación. Aparte de esta tenemos una solución de montaje en rack, como la que tenemos acá, que nos permite una versatilidad de instalación, tanto en postes o en superficies lisas. También tenemos los accesorios de energía. Esto por ejemplo es un conector para la energía DC. Así como este tenemos uno un poco más largo para la instalación por ejemplo de batería de respaldo o otra solución como fuentes que no sean necesariamente las que vienen con el kit. También tenemos la solución de antenas, como esta que tenemos acá, de la mismo diseño para trabajar en interiores y exteriores con una alta ganancia. Cosas importantes a mencionar de la repetidora. Es un equipo que trabaja únicamente en la banda de UHF de 4.3 a 4.70 para Colombia y hasta 527 MHz para otros países de Latinoamérica. La potencia es una potencia máxima de 10 vatios, por lo mismo, como es una solución que trabaja en interiores, la potencia no es necesariamente la más alta. El equipo tiene un diseño bastante pequeño, fácil de manubrar, tiene todas las funcionalidades de los sistemas Motorola y Psycone, trabaja igual con sistemas troncalizados hasta Capacity Max. Tenemos también funcionalidades para trabajar en análogo, en digital y convencional, sin ningún tipo de inconveniente. Los sistemas de licenciamiento son muy similares a las repetidoras convencionales. Tenemos licencias desde IP Psycone hasta para GPS mejorado, restricción de acceso y este tipo de funcionalidades que nos son muy subútiles en estos repetidores. Aparte de esto, tenemos accesorios muy interesantes para los sistemas de RF. Tenemos duplexes que se pueden instalar dentro del mismo equipo, dentro de la misma casa, lo que nos va a permitir utilizar un solo equipo en la instalación. Los duplexes son lo mismo, van desde la banda de 410 MHz hasta 527. Esta es la variedad de accesorios que tenemos en este equipo. Básicamente la solución está diseñada para ambientes donde se requiera poca cobertura pero alta eficiencia. Esta es la solución, esperamos sus comentarios.